Y los demócratas aquí, para callarnos la boca a nosotros, necesitan que Cuba haga la mínima colaboración. Va a ser la mínima, por eso no nos podemos conformar con nada. Por eso el grito del muro rojo tiene que ser que se vayan fuera del poder, cambio de sistema. No nos podemos conformar con absolutamente nimiedades y porquerías, porque sabemos cómo funcionan los comunistas. Después que los americanos, que muy duros, muchos portaaviones, muchos aviones, mucha bomba, mucho todo, mucho uuuuh, pero los duermen a la menos cuarto, dan la vuelta así, rara, 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 rara. No sé si nosotros vamos a abrir, nosotros vamos a estar de acuerdo, claro, la economía la vamos a abrir, ¿no viste qué cagaba de hacer Cuba? Dicen ellos que van a permitir, van a permitir que nuevas categorías de trabajo por cuenta propia sean abiertas. Van a permitirlo ellos. Hasta ayer, la culpa era del bloqueo. El bloqueo impedía que los cubanos de a pie estuvieran su negocio, porque imagínate el bloqueo, somos un país bloqueado. Y ahora dicen ellos, salen ellos diciendo, vamos a permitir, vamos a liberarse, se autoriza, se aprobó. Nuevos empleos, nuevas áreas de trabajo por cuenta propia. Están desesperados. Necesitan demostrar a los demócratas aquí, para que los demócratas nos digan a nosotros, no, mira. Aquí están haciendo, oye, están haciendo apertura. Mira, mira como permiten ahora que todo el mundo tenga su negocio. Mira, ellos sí están dispuestos a colaborar. Hay que darle el beneficio de la duda. Porque mira, caballero, ¿cuántas veces no le han dado las patentes al hielero? Y después le decomisan el refrigerador, porque no tenía el papel de la propiedad del refrigerador. Y no le cierran el negocio al hielero, pero el hielero no puede hacer más hielo, porque le llevan el refrigerador. ¿Usted entiende cómo funciona el comunismo? Es así. Entonces los demócratas, desde Washington, Joe García, desde su riqueza, y de su tranquilidad, ¿verdad? Y de vez en cuando, con Raquelita Regalado, que fue su pareja, yo no sabía eso, me enteré. La familia Regalado estuvo mezclada. Se estuvo regalando con Joe García. Yo te digo a ti que, ay, caballeros, que se nos unen los enemigos. Se nos unen. Coinciden todos en un punto. El odio hacia nosotros. Los comunistas lo que van a hacer es aparentar. Y en ese amague de abrir la economía, lo que van a hacer es lo que yo te dije, cuando Trump tomó las restricciones que ningún negocio relacionado con el Estado, con la FARC, puede tener ningún tipo de compra o venta directamente en Estados Unidos. Solamente los negocios privados. ¿Qué yo te dije a ti en aquel momento? Bueno, pues te dije que ahora la dictadura cubana, para violar esas restricciones, lo que va a hacer es abrir negocios como si fueran negocios privados. Eso es lo que está pasando. Y eso es esta apertura económica. Ya ha pasado largos meses, un año, desde aquellas restricciones. Como saben que no la van a poder quitar los demócratas, porque la caravana del sábado fue aplastante y avasalladora. Entonces, vamos a hacer la apertura económica, aparente apertura económica, ahí de 30 mil nuevos negocios privados, 15 mil son de viejos retirados de la FARC, de los nietos, de los militares, de los primos. Claro, eso no figura. Toda esa gente, como es negocio privado, va a poder hacer transacciones directamente en Estados Unidos. Porque el embargo no prohíbe eso. Quienes han prohibido ese tipo de negociación y crecimiento económico para el pueblo es la dictadura cubana. Y la prueba la dan con estas mismas autorizaciones ahora. Quiere decir que si usted me autoriza ahora, en febrero del 2021, a abrir el negocio que me dé la gana y a poder negociar con cualquier proveedor en Estados Unidos, si usted me lo aprueba ahora, quiere decir que usted me lo tuvo prohibido hasta ayer. Porque si no, usted no me lo tiene que aprobar. ¿Me entienden lo que yo les digo? Y ellos le decían a los inversionistas y le decían al propio pueblo, no, no, es que no se puede, porque el embargo, el bloqueo, no nos deja negociar. Pero como ahora el billete va a entrar por el falso sector privado, entonces ahora hace falta abrir. que la gente haga el negocio que quiera. Ahora aparecen 35 mil negocios nuevos. Después a esos 35 mil, a los que no son de los que a ellos le conviene, a esa gente entonces le van a mandar los inspectores, dame el papelito, el papelón, dame todo, dame todo, dame todo. Le cierran esos negocios y se quedan los 15 mil de los hijos de papá, de mamá y de nene. Y si no, y si no, vamos a mostrarte las pruebas para que tú veas, para que tú veas cómo funciona la dictadura. Y quiero que los demócratas vean esto, los demócratas pro relaciones, pro flexibilizaciones, pro crédito, denle todo, denle todo a los dictadores, regálenle todo, regálenle todo, que ellos son buenos, que ellos están dispuestos a colaborar. Dale, 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 dale. Todos ellos, quiero que ustedes vean con quienes ustedes van a negociar. Miren todo esto, lo que pasan los pobres agricultores, los pobres vendedores, los pobres cuentapropistas, todo lo que pasan para poderse ganar dos pesos, no robando, vendiendo su producto, haciendo lo que, para lo que le dieron una patente, una licencia. Mire aquí, por favor. Estamos viendo lo que hace el gobierno de Escanel, todas las auras que hay aquí en este país, todas. Mira, me dejaron una carretilla vacía. Son unos descarados todos ustedes. Aquí, abajo de Escanel y abajo del comunismo. Y todos ustedes. Un decomiso. ¿Usted cree que con estas autoridades, con este gobierno, con esta dictadura, con estos corruptos, alguien puede negociar y autorizar créditos y autorizar que los negocios privados crezcan y crezcan con el dinero norteamericano, con el dinero suyo y mío? De verdad, con estos inspectores, ladrones, borrachos, que acaban con los particulares. Pónmelo ahí, Sandy. Vamos a decir, lo que tengo es un archivo. Pónmelo ahí. Coral, Coral. Luzas con manos. ¿Qué es lo que yo quiero? No, no, no. Mira, no estoy grabando sus cartas. Yo creo que estamos contando y contando. Vamos contando y poniendo aquí, mira. Tienes que descartar seis verdes, cinco amarillos. Por eso. Ah, bueno. Ustedes son la ley. ¿A este es cuanto que va a ser? Seis pilitas, diez, sepitas, diez. ¿Por qué se va a ser? En esas malas, mira, mira. Está ridícula. La verdad. La verdad. Mira, me estaba cambiando. Con estos inspectores que azocan al pueblo, mandados por el gobierno, con esta corrupción, con este descaro, tú me vas a decir a mí que ese país que no tiene infraestructura de nada va a abrir. Hagan todos los negocios que quieran. Solamente algunos no van a ser autorizados, pero eso después lo comunicamos. Ahora todo. Invierta en todo. Usted va a poder hacerlo todo. De verdad. Con estos inspectores. Con esta gente que te decomisa todo. De verdad. Con esta gente descarada. Aquí. Mire aquí, mire aquí. Esto pasó el otro día. Mire aquí. Yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa, Yoyo. Yo estoy en mi casa. No me parece. No me parece. No me parece. No, no, tranquila. Y en la internet dicen que cuando hacen una cosa esa tienen que decir el nombre y el apellido de la persona que denunció. Porque aquí se sabe quiénes venden cerveza y confitura. No mi mamá. Espera un momentito. Espera un momentito. No te entero, colegio. Mira. Yo sé cuál es el procedimiento. Porque yo, cuando ninguno de ustedes había nacido, en mi casa estaba el comité y ya estaba todo. Y mire, de verificación, que yo y gente que están en el centro de trabajo, están conmigo. Seguimos en esto. Exacto. ¿Usted ve ahí algún norteamericano, pariente del tío San, quitándole al cubano de a pie? Dice, óigame la manera de ganarse la vida. ¿Usted ve ahí algún gringo? ¿Verdad que no? Ahí yo veo a cubanos mandados por los propios dictadores a joder al propio cubano. Claro, Canel, el presidente puesto a dedo de todos los cubanos, el que deforma la bandera, ese señor publicó un tuit en el que, destrabando procesos. Oiga esto, nuestro consejo de ministros amplía opciones del trabajo por cuenta propia y elimina restricciones en beneficios de sus más de 600 mil trabajadores duramente golpeados por el recrudecimiento del bloqueo versus Cuba y el efecto de la pandemia. Vamos a ver cuál ha sido, bueno, la foto que pone Canel en este tuit es una foto de antes. Yo creo que esto fue cuando bajaron de la sierra. Nunca más las vendutas se vieron así. Esta venduta ahora, años después de la foto de Canel, mire con lo que cuenta. Es la misma venduta. Pero claro, el presidente puesto a dedo, el gran mentiroso, lo único que puede poner es una foto vieja donde la gente no tiene ni nasobuco ni nada. Y está lleno de viandas, mire cómo está en la bodega ahora. Mire cómo está, mire los puertos. En una misma trima aquí, llena completamente de mercancía. No, aquí no estamos yendo nada hace rato, mucho antes de empezar a este coronadito, aquí no se puede. No había mercancía de mercancía. No, no tiene que empezar. Estamos aquí en el mercado empedrado. En el situado, como mismo dice la dirección, empedrado entre Villay y Monterrate. Hola, amigo, estamos aquí en ADN Cuba. Hermanos, ¿me puedes decir más o menos tú que trabajas aquí en este centro? ¿Desde qué tiempo el centro se encuentra en estas condiciones así o así? Ah, se encuentra vacío desde que los precios pusieron todo el día los precios y ya. ¿Por qué ustedes ven los precios que le han puesto demasiado bajo o demasiado alto? No, demasiado bajo. No, demasiado bajo. ¿Quiere decir que el gobierno puso un precio que está muy bajo y usted entonces le imposibilita comprar mercancía? Claro, porque los guajitos no lo quieren venderle, imagínate tú ya, ¿cómo es que así? Ven acá, déjame hacer usted una pregunta. Hace unos días, Díaz Canez posteó un Twitter donde salió una foto en una misma tarima aquí, llena completamente de mercancía. No, aquí no estamos yendo nada hace rato, mucho antes de empezar a este coronadito. Ay, 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 qué pena, que me da pena que le hemos cogido la mentira al cabezón de Díaz Canez. ¿Tú viste? ¿Tú viste? Ellos aprovechan todo, hijo. Y ellos te inventan un cuento por aquí y otro cuento por allá y otro cuento por acá. Miren, miren, miren cómo el bloqueo ha golpeado fuertemente a los cubanos cuentapropistas. Mire aquí, mire aquí el bloqueo, mire la cara del bloqueo aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí. El compañero se encontraba comercializando ajo a ocho pesos y tuvimos que hacerle una notificación para poder... Este hombre se llama Bloqueo González. Pónmelo, Sandy. Contribuí con los precios que están violando ellos, el estado de precios, tal vez se lo usaba más grande a cuatro pesos. Y se le está vendiendo a la población al precio establecido, que son cuatro pesos la unidad. Las personas también son un poco difíciles todavía, que no ayudan mucho. ¡Eh, por favor! Compañero, usted no sabía que usted está violando a vender tu precio a este ajo. Sí, no sabía que yo estoy violando. ¿Por qué no estaba vendiendo? Porque todo... Porque el precio lo estoy cogiendo demasiado caro. Ah, ya, más nada. ¿Qué quiere decir? ¿Usted sabe que está sometido? ¿Ya es suficiente? ¿Tú viste, amor mío? ¿Tú viste, hermano mío? ¿Tú viste cómo es esto? Ahora dice Canel, para decirle a los demócratas, ¡Ay, sí, que todo va a estar bien! ¡Ay, qué buenos somos! ¡Ay, que vamos a abrir la economía! ¡Ay, que la gente va a poder! ¡Que la gente va a poder destrabar procesos! ¿Y quién los ha tenido trabados hasta ahora? ¿Ustedes mismos? Destrabando procesos no, Canel. Sale en Twitter y explica quién se está comiendo la carne de los huesos que le está llegando a la gente, a alguna gente. Mire esto lo que llegó. Lo que llegó a un punto de una carnicería. Y lo más gracioso de todo, házmele su nín al carretón ahí, Zapiraín. ¿Qué es lo que dice? Muriendo de dolor. Comiendo huesos, claro. Estoy muriendo de dolor. Esos son los mensajes cifrados de la CIA desde Cuba, me imagino. Pagado el que pintó ese fragmento de una canción ahí. Da la casualidad que el pueblo que realmente está muriendo de dolor en el estómago, del hambre y la necesidad que tiene, recibe estos huesos. Canel. ¿Quién se comió la carne? Sale y explica eso ya. Esa es la pregunta que nos estamos... Bueno, la de este camión completo se la comió él porque ahí lo vemos en esa timba carnívora. ¿Qué descarados son, caballeros? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué manera de jugar con la inteligencia de los demás? Subestiman a todos. ¿Se creen que todos estamos cogidos al aso? Que a todos nos bajaron de una loma con un espejito. Están confiados que el pueblo no va a hacer nada. Están confiados que aunque la mentira sea descubierta, aunque los cubanos no puedan seguir viviendo en estas condiciones llenas de gusanos. Mire esto, mire esta denuncia que llega de Aguazucia. Mire esto. ¿Tú sabes por qué la gente vive en estas condiciones? Porque la gente lo permite. Porque el cubano de a pie se ha acostumbrado a esta asquerosidad. Porque la dictadura cubana hace sentir al pueblo que merece vivir en esta asquerosidad. Te han destruido tanto como pueblo. Te han dicho tantas veces que te tienes que acostumbrar. Que te tienes que apretar el cinturón. Que ahora sí vamos a construir el socialismo. Que tú te has acostumbrado a no construir absolutamente nada. En esa misma cuba llena de mierda que vemos todos y que la mayoría de ese pueblo continúa resignado a vivir allí en esas condiciones. Los que no salen huyendo y escapan. En esa misma cuba las imágenes antes de que llegara Fidel Castro, Díaz Canel y toda la caterva de delincuentes Alí Babá y los 40 ladrones las imágenes de esa cuba eran así. Esto era una bodega Esto era una quincaya de un barrio Esto eran negocios privados donde usted podía ir y le fiaban donde usted podía ir y podía pagar a plazo donde usted podía ir y usted podía encontrar lo que usted buscaba desde un centavo hasta 100 millones de pesos como tiene que ser la economía de mercado. En la cuba de hoy usted lo que ve es esto en esas mismas antiguas quincayas usted lo que ve es esta mierda y usted se ha acostumbrado a vivir en esta mierda ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo, hermano mío? ¿Hasta cuándo, cubano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo,한다? ¿Hasta cuándo, cubano? ¿Hasta cuándo, cubano, cubano?